La Navidad Para orientarnos, para enseñarnos a amar, para enseñarnos a querer Y yo pienso que todo eso es motivo de alegría y de satisfacción Algunos celebran la Navidad y olvidan que celebran Por eso nosotros hoy queremos invocar la presencia del Señor en esta casa Para que junto contigo, junto con nosotros, celebremos la Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Vengan todos los vecinos Navidad, Navidad Que vamos a celebrar Ventura Pórtame Navidad, Navidad Hay una estrella en el cielo Navidad, Navidad Que anuncia la Navidad Navidad, Navidad Vengan todos los vecinos Navidad, Navidad Que al niño vamos a adorar Vecinos, traigan incienso Traigan mirra, traigan oro Que ha nacido el niño Dios Tú le adora, yo le adoro Cantemos todos, cantemos Cantemos con alegría Porque hoy el Hijo de Dios Ha nacido de María Navidad, Navidad Cantemos todos, cantemos Navidad, Navidad Y volvamos a cantar Navidad, Navidad Que el Señor envió a su Hijo Navidad, Navidad Vecinos, rieguen la voz Porque ha nacido Jesús Él vino a alumbrar al mundo Y a bañarnos con su luz Señores, yo estoy feliz Estoy lleno de emoción Porque nació el niño Dios Para nuestra salvación Navidad, Navidad Cantemos todos, cantemos Navidad, Navidad Cantemos de noche y día Navidad, Navidad Que el Señor envió a su Hijo Navidad, Navidad En los brazos de María Mortal Y oye que rico mami Henry Jiménez Me la comiste, papá No, 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 no Oh Música Durante mi carrera artística me ha tocado hacer mucha música y grabar mucha más Pero de toda la que he grabado, la que más satisfacción me ha brindado es precisamente la música navideña Para celebrar la llegada del álbum número 105 Elegí un grupo de verdaderos amigos y de grandes artistas Para que me acompañaran en esta osadía de hacer un álbum navideño que se llame Volvió la Navidad Y les invito a que pasemos una noche agradable, placentera y bien feliz Navidad, Navidad Navidad Navidad, Navidad 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 Ya estamos en casa Estamos disfrutando Navidad Gozamos el tema Navidad con Roberto del Castillo Pero yo quiero decirle a ustedes que definitivamente ellos son los dueños del swing Y cualquiera que cante merengue quisiera también cantar con ellos Yo también Bomba Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad Que Olive Ventura y los Rosarios pa' gozar la Navidad Que Olive Ventura y los Rosarios pa' gozar la Navidad En la Navidad el swing se encuentra por todas partes En la Navidad el swing se encuentra por todas partes Pero a Lobo Bomba Rosario le sacó su plato aparte A los Hermanos Rosarios le sacó su plato aparte Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad Que Olive Ventura y los Rosarios pa' gozar la Navidad Que Olive Ventura y los Rosarios pa' gozar la Navidad Por lo que se está diciendo que feliz me siento yo Por lo que se está diciendo que feliz me siento yo Porque el swing Johnny Ventura usted fue que lo inventó Porque el swing Johnny Ventura usted fue que lo inventó Y si tú lo dices Rafa yo hasta me lo creo Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad Mucho dique tienen swing pero son una comedia Mucho dique tienen swing pero son una comedia Y yo le digo que vengan que aquí está la enciclopedia Y yo le digo que vengan que aquí está la enciclopedia Ahora sí que se juntaron dos caballos de verdad En la Navidad el swing se encuentra por donde quiera En la Navidad el swing se encuentra por donde quiera Pero aquí es que del sábado niños vengan pa' la escuela Pero aquí es que del sábado niños vengan pa' la escuela A mí me gusta como Johnny Baila esto A mí me gusta A mí me gusta como Johnny Baila esto A los Fabarios A los Rosarios A los Fabarios A los Rosarios A mí me gusta como Rafa Baila esto A mí me gusta como Rafa Baila esto A los Rosarios A los Fabarios A los Rosarios A los Fabarios A caballo con los Reyes del Swing Por favor Oye, Luis Rosario Esto está bueno Con su amor Rafa Con su amor Rafa A mí me gusta como Johnny Baila esto A mí me gusta como Johnny Baila esto Y a mí también A los Caballos A los Rosarios A los Caballos Y a mí me gusta como Rafa Baila esto A mí me gusta como Rafa Baila esto A los Rosarios A los Caballos A los Caballos Y a los Rosarios A los Caballos A los Rosarios A los Caballos A los Rosarios A los Rosarios La escalera es el tema que hago con Ramón Orlando Retrata la historia de un individuo lleno de tribulaciones A quien nosotros ofrecemos la única y verdadera solución Buscar a Jesús Mirando en la oscuridad yo estaba perdido Caminaba sin saber a dónde llegar Me encontraba en soledad Todos se habían ido Y mi alma tenía una bomba que iba a estallar Y de repente a mi vida llegó un amigo Y al ver esa situación se ha piado de mí Y triste por mi dolor y por mi destino Tomándome de la mano me dijo así Búscale a él, toca su cuenta, te está esperando Entre en confianza y sin temor muéstrale tu herida Pues solo él te dará la luz que tú estás buscando Él es la verdad, es el camino, es la vida Para salir de ese abismo requieres tú Mi vida era un gran baúl repleto de nada Solamente de dolor y de frustración Era un cántaro pincheado que no se llenaba Todo se lo había llevado una decepción Pensando en lo que mi amigo me había enseñado La fe colmó de esperanza mi corazón Mi vida giró en 360 grados Cuando su voz nuevamente me repitió Búscale a él porque les matamos del herido Y aunque no dudes serle esperado siempre por ti Él ya lo dijo, soy salvación para los perdidos Soy el camino, nadie va al Padre si no es dormir Salir de ese abismo requieres tú Con escalera que se llama Jesús Salir de ese abismo requieres tú Con escalera que se llama Jesús Oye que saboroso Salir de ese abismo requieres tú Con escalera que se llama Jesús Con escalera que se llama Jesús Con escalera que se llama Jesús Salir de ese abismo requieres tú Con escalera que se llama Jesús Él es más que un amigo Escalera que se llama Jesús Que garantiza tu destino Salir de ese abismo requieres tú Es quien cuida tu vida Con escalera que se llama Jesús Que sana, sana tus heridas Salir de ese abismo requieres tú, ven sal del abismo, escalera que se llama Jesús Las cosas más pintorescas de la Navidad nuestra fueron recogidas por el gordo Peña Soazo Agudo compositor, excelente arreglista, que me ha permitido recorrer con él cada kilómetro de este país tan especial ¡Muy aventura! ¡Dime gordo! ¡Por fin nos juntamos! ¡Así es! Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría Yo que he recorrido el mundo y andado tantos lugares, la Navidad de mi tierra no va a comparar con nadie Aquí se siente el amor y el sentimiento profundo, aquí reina la esperanza y es alegre todo el mundo Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría Los vecinos abren su puerta para que encuentre a ella y mientras van cocinando se le tapa una botella Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría El que siempre se da un jugo y le coge con llorar, el que siempre se da un jugo y le coge con llorar Y hay uno que se aparece y llega sin invitar, el extranjero que viene se siente dominicano Porque este es un pueblo hermoso que sabe ofrecer su mano Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría Y a pesar de los problemas que puedan haber, mi hermano ¡Qué orgulloso yo me siento de yo ser dominicano! Ventura, usted no quería mambo ¡Pues dame mambo, mambo! ¡Por malo! ¡Machete, machete, machete! ¡Oye suazo! ¡Qué rico tal esto! Y eso es que faltan tres papas, Ventura ¡Purísimo! ¡Purísimo! ¡Purísimo, amor! ¡Portal! ¡Lo baila, canta a los ojos! Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría Yo que he recorrido el mundo y han dado tantos lugares, la Navidad de mi tierra no la comparo con nadie Aquí se siente el amor y el sentimiento profundo, aquí reina la esperanza y es alegre todo el mundo Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría Los vecinos abren su puerta para que tú entres a ella y mientras va cocinando se le tapa la botella Las calles se ven preciosas, todas llenas de arbolito, uno vende la manzana y otro vende el cuerquito Un país muy especial, así es la tierra mía, la Navidad aquí se siente con mucho más alegría ¡Cachimbo! ¡Oye, suazo! ¡Fíjate, Ventura! ¡La banda gorda que brilla, eh! ¡Purísimo! ¡Pállate! ¡Suazo! ¡Esto sí que es Navidad! ¡Purísimo! ¡Cachimbo! ¡Cachimbo! No hay nada como revivir recuerdos Y en Navidad también ocurre Con mi bebé Andy Les invito a que recordemos cosas Que ocurrieron el año pasado Recuerdo el año pasado cuando diciembre llegó Nos pusimos en la costa pa' celebrar Navidad Reunimos a la familia y así empezó el vacilón Andando los villancicos de esto que canto papá Nosotros venimos todos en este día A traerte el rabito de mi lechón Y pasteles cabrosos que me hizo pereza Yo le traigo también un poco de ron Y yo espero que tú pongas la cerveza Porque algo tú tienes que poner Claro, algo tiene que poner No, you Pasaron cosas a pasas por un hombre a los demás Ramón estaba marcado porque no dejó María Con música de gran combo así se empezó a cantar Y repitiendo ese coro amaneció al otro día Me liberé, me liberé Gracias al cielo me liberé Y me siento feliz porque te solté Desde que tú me saques también los bien Y ahora yo estoy en coro con otra mujer Que me tiene bien alante como debe ser No miro pa' atrás y pa' coger impulso, eh Al suzum es un zunzum de la canabela El que tira pa' atrás de la curavela Dime papi ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apaso un piso! ¡Adiventuria y el caballo! ¡Apaso un piso! ¡Y mene! Hicimos una rondalla Luego salimos de instruya A despertar los vecinos con bulla y al barabilla Le tocamos la ventana y haciéndole muya, muya Le despertamos cantando esta linda melodía De tierra lejana, venimos a verte Para darte de aquello que tú no tenías Pa' ponerte en pila como esta María Pa' que deje la cama vacía Y te sume a la fiesta que está el otro día Porque tú hasta amanecés, te dije No piensa en dormir De aquí pa' el malecón Pero yo te quiero ver Bailando Pepe, 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 pepe En la casa de Pepita nos quedamos un buen rato Porque a Pablo a la cabeza se le subieron dos tragos Y cuando nos dimos cuenta ya el pobre estaba borracho Y organizamos un coro y esta canción le canta amor ¡Abrito está borracho! ¡Qué tal, qué tal, qué tal, qué tal! ¡Ay, qué pena me da que tú me haces suave! ¡Pero que quiera tú no te puedes parar! Tu mujer te ha prohibido que te dé un trago Lo que quiere que tú te vayas a acostar Vete a acostar, mijo Que no hay hombre más parecido a un niño ¡Ay, que está borracho! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo te lo dije A paso fino Que se acueste Que se acueste Y ya te dije A mi vestura Y caballo A paso fino Este año La crisis mundial ha sido tema obligado Donde se reúnen más de dos Pero Mil y yo decidimos Que nadie nos va a dañar nuestro diciembre y nuestra navidad Así que si tú quieres hablar de crisis con nosotros Déjalo poner Al principio del año yo estaba muy contento y lleno de emoción Pero vino un fenómeno extraño que a mi vida le dio un apagón Yo tenía un sueldito muy bueno y de pronto todo se dañó Esa cosa que le llamaba crisis me dio un golpe y casi me noquió Pero ya llegó diciembre, tiempo para gozar Me preparo a disfrutar esa navidad Porque yo en las navidades yo no creo en nada Y aunque Juanita no venga yo voy a gozar Si yo creo que bueno Juanita no, no viene Ay, si creíste que yo no volví Te equivocaste, yo estoy aquí Traigo mi maleta vacía Pero estoy en mi tierra feliz Allá afuera está dura la cosa Creí que llegaba a mi fin Pero Dios, aunque a ti te la horca navidad Me la paso a ti Porque yo las navidades no las paso afuera De mi gente y mi familia y mi amada tierra Al pasar las navidades vine de muy lejos Y no quiero hablar de crisis, déjalo pa' enero No me vengas con lamentos y con caballos Pues pa' mí las navidades son para gozar Yo te quiero y te respeto pero soy sincero Si me vas a hablar de crisis, déjalo pa' enero Eso que le llaman crisis, yo no quiero nada Porque llegaron las vacuas, llegó navidad Yo te toco la tambora o toco el bandero Más de crisis no me hable, déjalo pa' enero Sí, ventura Hay que decir que ven Eso pa' enero Así es, Billy O después, va pa' allá El mundo tiene problemas, es la realidad Pero para mí siempre es para gozar Sé que hay muchas situaciones, yo sé que las tienes Pero deja esos lamentos pa' el año que viene Vine a gozar con mi gente, esa es la verdad Y a gozarme con Petita, esta es la vida Y me puse una coraza de hierro y de acero Pa' no escuchar nada de crisis hasta el mes de enero ¡Hey! ¡Rrrr! ¡Rumba! ¡Hey, Rijiménez! ¡Cuánto swing! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ventura! ¡Dime, mire! ¡Hasta cuando! ¡Hasta enero, febrero o marzo! ¡Hey! Tuve crisis, todo el año entero Si te veo, hablamos entero ¡Mándame un melo! Tuve crisis, no me regalí en Facebook Si te veo, hablamos entero ¡Chateamos! ¡Pues ya ni chateo! ¡Ventura! ¡Dime, mire! ¡Para abajo! ¡Para abajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Va! Tuve crisis, todo el año entero Si te veo, hablamos entero Yo no abro un vil hasta enero Tuve crisis, todo el año entero Y que no venga el culturero Si te debo, hablamos entero El que venga, traje al rey ¡Si puede! ¡Esto es para bailar! Más de 12 años de competencia férrea Sus admiradores y mis seguidores discutían y se peleaban entre sí Mientras él y yo estrechábamos cada vez más una hermosísima amistad que perdura hasta el día de hoy Canto con los magos del ritmo en mi homenaje al maestro Félix del Rosario Yo te pedí muchas veces que te quedara y te fuiste Y aunque me dejas de triste, tú y yo no somos si amantes Por eso no te diré que sin ti no tengo vida Pues todo el que quiere olvida y sé que te olvidaré Ahora es la Navidad que ataca más el frío No me quedaré solito, cariño, eso no es verdad En la vida al fin y al cabo Todo hay que cogerlo suave Porque todo el mundo sabe que un clavo saca otro clavo El lunes me llevo a estar Que ahí sí que hay sabrosura Y vamos a amanecer bailando a Johnny Ventura El martes hay otra fiesta, voy a tirarme el armario A Inés le gusta la orquesta de los hermanos Rosario El miércoles bailaré hasta que canten los rayos Con la mulata Teté y los otros del caballo El jueves voy con la negra que es así baila bonito La cintura se le alegra si la ofierte con finito El viernes espero gozando que llegue en la madrugada Pues yo amaneco bailando si canta mini quesada El sábado bien pegado como me botó la jefa Bailo el perico ripiao de María y la vieja pepa Y el domingo yo descanso, cargo pila acostadito Y pa' curar la resaca, agua fría, govialito Los manos, el ritmo Félix el Rosario El colmadón, nueva costumbre nuestra de diversión Se recoge en el merengue que interpreto con uno de los grandes Me voy al colmadón con Rubi Pérez Porque definitivamente llegaron las navidades ¡Felicidades caballos! ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Me voy! Llegaron las navidades ¡Felicidades caballos! ¡Felicidades caballos! ¡Mira quien viene cantando! Rubi Pérez y yo mi ventura Comienzo a sentir la brisa Que trae la navidad Es tiempo de renuncijo En toda la navidad ¡Ah! Tiempo de olvidar rencores Y de saber perdonar De cicatrizar heridas Que nos hacen mucho mal Y en el barrio hay una fiesta, Rubi Todo el mundo celebrando Los familiares de fuera Uno a uno van llegando Que me llamen a mi gente A mi vieja y a papá Que vengan con mis amigos Que llevan la navidad ¡Felicidades! 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 Mira quien viene cantando ¡Felicidades! ¡Felicidades y yo mi ventura! ¡Felicidades! 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 ¡Feliz Navidad! Llegaron las navidades, refleja de sabrosura Mira quien viene cantando, Robby Pérez y yo mi ventura Y los muchachos del barrio, todos en el colmado Vacilan desde temprano, hasta que aparece el sol Tiempo de dar alegría, amor y felicidad Tiempo que hace que cantemos, ¡que viva la Navidad! Llegaron las navidades, refleja de sabrosura Mira quien viene cantando, Robby Pérez y yo mi ventura ¡Vámonos caballo, vámonos! ¡Rájate! ¡Oye que rico! ¡Aquí si hay sabor, Peñazón! ¡Rájate! ¡Vámonos! ¡Aquí va todo el mundo! ¡Y queremos todo el pueblo que no piongan todo el mundo! ¡Ojejánlo! ¡Y los peloteros que no se queden! ¡Que no se queden! En Navidad la gente busca cualquier tipo de pretexto para justificar sus tragos. El Torito y yo refrescamos esas excusas al tiempo que realizamos nuestro gran sueño de cantar juntos. ¡Feliz Navidad, caballo! ¡Feliz Navidad, Torito! Cada quien tiene un motivo, para beber en Navidad. Uno porque tienen mucho, otro porque no tienen nada. Catalina y de María, que ahora vive en Nueva York, de los países. Bebé cuando tiene frío, bebé si tiene calor. Y el hermano de Teresa, hay que le llaman moreno. Cuando él arranca bebé, bebé hasta líquido en preto. Bebé, bebé lo que sea, en tiempo de Navidad. Si se acaba la bebida, bueno, se atreve a beber y se irá. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y en milita y zapatero Bebe como un alambique Bebe cuando está contento Y bebe cuando tiene pique O se bebe de alegría Y otra vez de tristeza Y bebe vino y sangría O bebe romo y cerveza Y elijiste maiz y mina Ese bebe como quiera Bebe cuando está acumulado Y bebe con el soy afuera Y otro que no come cuento ¿Quién es? Emanuel y el de la imprenta Ese bebe cuando hay motivo Y si no hay se lo inventa Oye, que bárbaro Dígalo, 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 pertorito Cada quien tiene un motivo Pa' bebe y navidad Uno fue que tiene mucho Otro fue que no tiene nada Catalina, Catalina, y de María Catalina, y de María Y ahora vive en Nueva York Bebe cuando tiene frío Bebe si tiene calor Y la verdad Y la verdad que bebe Y bebe Que si tiene miedo Pertorito, ventura Listo, está asustado Quieta, quieta Que sigue la fiesta Pertorito Dígalo, 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 pertorito El Dorito Puerto Rico celebra la Navidad con mucha alegría y entusiasmo Además, los boricuas han sustentado mi carrera durante toda la vida Por ello, mi tributo con tres de sus grandes estrellas Néstor Torre, Yomo Toro y El Discreto La tierra tuya y la mía Se desean felicidades con amistad y alegría en Navidad Allá le llaman lechón, en Quiqueya, puerco asado Allá se bebe pitorro y aquí alisao En mi Navidad, también la tuya En Quiqueya y Morinque, la misma tuya En mi Navidad, también la tuya En Quiqueya y Morinque, la misma tuya Son Morinque y Quiqueya, paraíso tropicales Lleno de mujeres bellas y de azahuales De Europa y África vienen con idénticas raíces Y todo el sabor que tienen los dos países En mi Navidad, también la tuya En Quiqueya y Morinque, la misma tuya En mi Navidad, también la tuya En Quiqueya y Morinque, la misma tuya ¡Mujeré! ¡Mujeré! ¡Oh, llomo, toro! ¡Qué lindo habla ese cuadro, llomo! ¡Esto sí es una parranda! ¡Don Néstor Torres! ¡Sopla, sopla! ¡Arriba, merengue! ¡Sí! Si te es mi Navidad, también la tuya En Quiqueya y Morinque, la misma tuya Si te es mi Navidad, también la tuya ¡Oh! En Quiqueya y Morinque, la misma tuya Y en la región antillana Viven dos perlas risueñas La mujer dominicana y la borinque Que, que, que las campanas repiquen Por esta unión tan bonita Que son Quiqueya y Morinque En dos seres maritas Si te es mi Navidad, también la tuya Que de Quiqueya y Morinque, la misma tuya ¡Oye, Elvis! ¡Llévame a la isla del encanto! ¡Sopla, tuya! ¡You got it! Que de Quiqueya y Morinque, la misma tuya Y oye, que rico, mami ¡Esto sí está rico, Henry! ¡Sálvícame de plaza! ¡Néstor Torres! ¡Cierra la nevera! ¡Que aquí está Henry Jiménez! ¡Gózalo, Elvis! ¡Gózalo! Tiene Quiqueya y Morinque, la misma tuya Esta es mi Navidad, también la tuya Y en el Quiqueña y Borín que es la misma tuya Y en el Quiqueña y Borín que es la misma tuya Y en el Quiqueña y Borín que es la misma tuya Y en el Quiqueña y Borín que es la misma tuya Y en el Quiqueña y Borín que es la misma tuya La, 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 este va a celebrar Estoy prendido, Blady yo estoy encendido, porque mi negra no quiere nada conmigo ¿Cómo va a ser? Ahí estoy prendido, Blady como un bombillo, porque mi mami no quiere bailar conmigo No le paré a nada, no, 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 no le paré a nada ¿Qué hago, Blady? Ponte a gozar, no le paré a nada, no, 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 no le paré a nada ¿Y dime qué hago? Déjame llevar Esto no tiene mai, tampoco tiene pay Esta combinación, eso es para matar Sin tirar la Navidad, y como todas gozai La calle me llamai, mi gente que es lo que hay Yo estoy ahí, pasando la heavy, pasando la noche Chegando en la mente a ver lo que hay Buscando mujeres, que sean calientes Porque no hay, digo yo quiero una noche más Hablar contigo para madurar, digo yo quiero otra Navidad Esto es pa' bueno, estamos en tiempo pascuero Y lo que traemos es puro sabor navideño Estamos gozando, el año nuevo bajando Y toda mi gente con la mano arriba ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya El que se meta con ella, yo lo pico No le pare a nada ¿Cómo que no le pare? No, no, no le pare a nada Y déjate llevar No le pare a nada ¿Cómo que no le pare? No, no, no le pare a nada Déjate llevar Yo no quiero que vay, tampoco quiero que vay La combinación, si yo para matay Deja la Navidad y cuando toda gozay Deja y en ella vay Esto es Navidad, fiesta, fiesta Ilegales Y sé I like that, I like that Me gusta, me gusta I like that, I like that Me gusta, me gusta Oye, no, no le pare a nada Dime, ¿qué me gusta, me gusta? ¡También esta amante! Tampoco se sienta ¡Está en��ua para matar! ¡También esta amante! ¡My gente es Mas Ronda! Oye, Blay, que me vende todo el mundo Pa' la calle Pa' la calle Pa' la calle ¡Ja! Esto sí está bueno ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, sí! A la edad, a la edad Me gusta, me gusta A la edad Oye, que rico, mami El mundo vive permanentemente en guerra Cuando armonía, amistad, comprensión Debía ser el camino a seguir Por eso, con Fernando Villalona, el Mayimbe Hacemos un brindis por la paz Señores La Navidad es tiempo de paz, tiempo de amor Y el estado natural del ser humano debía ser la felicidad ¿Por qué tanta guerra entonces? Esta es una noche Muy especial para nosotros aprovechar y brindar Por aquel que vino al mundo Hablarnos de amor y de paz ¿Qué te parece, Fernando, si brindamos? Señores, brindemos todo Por la paz Por el amor Por la felicidad Por el mundo Por la paz del mundo Por la paz del mundo Sí Por la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Por la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Él trajo el amor Con una bandera de salvación Lavó tu pecado Y te regaló con miseración Levanta tu copa Para brindar por nuestra amistad Y juntos cantemos Y celebremos la Navidad Por la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Por la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Te invito a brindar por la paz Brindamos Eso Sobre la paz de la tierra Derrama tu bendición Para que no haya más odio Nuestros hijos merecen Mucha más seguridad Eso lo pueden tener Si cultivamos la paz Eso Yami Dime Nando Tu sabes la alegría Que me da Cantar contigo Para la paz del mundo Y a mí contigo Mijo Eso Brinden este día Porque en tu vida Ya más salud Y porque en tu casa Tranquilidad Siempre tengas tú Que Jesús te colme De bendición Y prosperidad Y para tu familia Un garrafón De felicidad Con la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Con la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Y yo en esta copa Mi gran deseo Quiero verte De que la armonía En el universo Vuelva a nacer Y que sin odio El mundo entero Pueda marchar En una parranda Llena de amor Y felicidad Oye Con la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Con la paz del mundo El mundo y la paz Sé que te traemos Estas parrasas de Navidad Oye Que rico Mami Eso Henry Jiménez Que sabroso A caballo A caballo Grandito Grandito Señor Señor hoy te suplicamos Que nos llenes de tu amor Para que no haya más guerra Y para que no haya más Señor 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 Vuelvo a pedirse Que borres la hostilidad Para que el mundo celebre Por amor tu vida Señor 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 Señor, 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 Señor Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Navidad, Navidad Que vamos a acelerar Navidad, navidad Navidad, navidad Navidad, navidad Navidad, navidad Y al niño vamos a adorar